como están mis amigos hoy quiero hacer algo diferente hoy no voy a hacer un review no voy a hacer un unboxing quiero hablarles de algo que he estado haciendo últimamente y que me han pedido que haga un tutorial como muchos sabrán este carnotauro que ven acá es un carnotauro de la marca slides que obviamente el color no es este color yo le hice un repintado porque el color que tenía originalmente acá lo voy a poner en la foto una comparación para que vean este color por ejemplo no me gustaba mucho porque era un color muy muy seco digamos un color de juguete y quise darle una segunda oportunidad a este a este carnotauro haciéndole un repintado para ver solamente para saber digamos cómo podía hacer una práctica digamos para ver qué tal quedaba al parecer quedó bastante bien porque he recibido muchos comentarios positivos de este dinosaurio y entonces como tengo unos 5 o 6 dinosaurios de la marca slides entonces me aventuré a hacer un repintado a todos los dinosaurios que faltaban a los 5 que me faltaban entonces por darles un ejemplo nada más estaban entre este carnotauro también hice el repintado de este tiranosaurio que es igual de la marca slides le he tratado de dar un color más digamos similar al del tiranosaurio de jurassic park por la luz ahorita se ve un poco un poco bastante brilloso pero es porque tengo la luz muy fuerte entonces por darles un ejemplo nada más entre otras cosas acá tenemos al apatosaurus también de la marca slides del cual también sufrió un repintado me gusta más la manera con la cual como se ve ahora porque es un tono un poco más realista no es digamos el color de juguete que tiene originalmente bueno qué es lo que ha sucedido en este caso le tocó el turno a este velociraptor de la marca slides igual todos son de la marca slides pero le llegó el turno a este velociraptor aquí voy a poner una foto para que ustedes vean un momento que enfoque bien ok ahí está voy a poner una foto acá acá como pueden ver ustedes el color es un color verde bueno todos los dinosaurios tienen ese tono de juguete que no me gusta que para nada no me gusta pero el dinosaurio base es bastante bueno para trabajar entonces cuando le llegó el turno a este velociraptor quise hacerle algo un poco más diferente quise cambiarlo o modificar un poco tanto la pose y como veía que tenía bastante similitud al velociraptor de jurassic world a baby blue entonces dije bueno le cambio los ojos le pongo unos ojos de resina y le hago algunas modificaciones como verán en las patas acá en el velociraptor original las garras no las tiene levantadas entonces yo hice una prueba hice un experimento con este dinosaurio si salía bien iba a salir bien si salía mal ni modo bueno no es un dinosaurio que cueste mucho costará sus 10 euros digamos entonces más o menos me sirvió para practicar bastante lo que yo tenía pensado hacer como muchos sabrán yo no puedo estar quieto digamos con los dinosaurios tradicionales me gusta siempre meterles mano para cambiarles su aspecto digamos en este caso hacer una modificación extrema bueno salió bien puesto que esto lo hice con lo hice lo levanté con un poco de fuego lo quemé un poco y le tuve que levantar para arriba para que se quede ahí en esa posición y ahora tiene las barritas levantadas como todo buen velociraptor entonces a que me lleva esto esto me lleva a pensar el otro día estuve pensando y dije cuando compré dos dinosaurios de la marca papo en específico les voy a decir que fue el el espinosaurus y el tiranosaurios que corre el tiranosaurios verde que corre este dinosaurio por ejemplo el tiranosaurio verde papo era imposible que se tenga en pie como se lo ven de esta manera de esta manera de esta forma era imposible que el dinosaurio se quede parado así porque no sé si sea un defecto de fábrica o no sé que había pasado con papo que este dinosaurio venía con la pata un poco torcida que cuando tú lo ponías en una base el dinosaurio no se tenía en pie y se iba de costado y siempre se caía para lo cual siempre había que usar una moneda en la parte de abajo de la pata para hacer un poco de nivel y que se quede ahí quieto y entonces se me viene a la mente y digo bueno qué pasa si le hago igual como lo hice con el velociraptor de slides qué pasa si le pongo un poco al fuego y trato de modificarle la postura de su pie tanto no tengo nada que perder porque este dinosaurio ya estaba digamos no me gustaba como lo tenía estaba pensando en comprar otro o estaba pensando en comprar el nuevo el que corre el color café que recién va a sacar papo en enero creo entonces dije bueno experimentemos con este ver vamos a ver qué tal nos va y como verán el resultado es muy satisfactorio como ven el dinosaurio se sostiene bastante bien en sus dos patas técnicamente le hemos dado una segunda oportunidad a este tiranosaurio bueno aquí quiero llegar con todo esto una vez que esto ya estaba terminado entonces se me viene a la mente hay dos dinosaurios del papo que yo tengo que tenían este problema uno era el tiranosaurio verde que corre y otro era este espinosauro este espinosaurio tenía la misma el mismo problema de las patas no podía estarse sostenido en pie y por lo cual esta mano no sé por qué la hicieron más larga porque esto no estaba así estaba un poco más hacia abajo casi tocando el piso entonces se apoyaba en su peso más o menos así claro que la mano estaba más larga entonces decidí modificarlo a esto también como hice con el tiranosaurio lo metí al fuego le di un poco de calor le reacomodé la pata sin tener que sacarlo de su unión y ahora como verán se sostiene bastante bien ya no apoya las manos en el suelo y una cosa más que quiero aclarar con esto es que no solamente le hice esto a este espinosaurio como se habrán dado cuenta o como muchos que tienen este espinosaurio ya sabrán este espinosaurio tiene la mirada hacia un costado en cambio yo traté de modificar un poco la postura del cuello y ya no está mirando al costado como verán o sea este mira de este lado mira hacia acá entonces yo traté de hacer lo mismo con el con la parte de la cabeza le metí un poco al fuego y traté de hacerlo de enderezarlo un poco para que mire más al frente como miran la mirada ya lo tiene casi al frente no lo tiene digamos tan doblado claro que eso era digamos un experimento pero por tratarse de la parte de la cabeza ha sido un poco más complicado de hacerlo porque acá en esta parte como pueden ver casi se me llega a quemar el dinosaurio está inotable es algo inotable pero casi metí la pata con este dinosaurio bueno el cometido principal el objetivo principal con este dinosaurio era tenerlo en pie y que ya no apoye sus extremidades con sus manos que ya no necesite sus manos para apoyarse al suelo bueno entonces se podría decir que es una que fue una misión cumplida con este espinosaurio el tenerlo ya en pie y como verán está bastante bastante bien sostenido no necesita no tambalea se queda muy firme y estoy completamente satisfecho bueno que surge con esto he posteado una foto de este dinosaurio en mi en la página principal de facebook en DinoArte y me dijeron como es que se puede hacer esto o si podrías hacer un tutorial para indicarnos como hacer si podría hacerlo de hecho lo voy a hacer ahora para explicarles mas o menos como que es lo que tienen que hacer para que tengan este resultado lastimosamente con este dinosaurio ya no lo puedo hacer porque este ya esta modificado entonces lo que voy a hacer en lo que voy a trabajar hoy día va a ser en otro dinosaurio que no tiene problemas de equilibrio pero que quisiera cambiarlo modificarlo un poco solamente para hacer un tipo tutorial para que ustedes vean y sepan que pasos tienen que seguir para hacer este tipo de cambio de modificación al dinosaurio entonces vamos a retirar esto de acá y en el dinosaurio que vamos a trabajar va a ser en este ok ok como verá aquí este 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 brachiosaurios de papo también de la marca papo está con la mirada con la cara apuntando a un costado está mirando a su lado derecho no está mirando de frente entonces lo que yo quiero hacer en este caso va a ser cambiarle la mirada cosa de que pueda mantenerse mirando al frente y para eso voy a hacer todo ese proceso que les digo como se somete al fuego y que es lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer para que les salga bien entonces denle una ojeada para ver como está el dinosaurio como se ve en una antes y enseguida voy a hacer el tutorial para que vean como va a ir todo el proceso para que lo puedan realizar ustedes ok 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 y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, si les ha gustado este video, por favor denle like, compartan, suscríbanse si no se han suscrito. Y conmigo nos vemos en el siguiente dinosaurio. Chau.